¿Qué dices, vida mía? Yo sé que es muy arriesgado y que va a ser una tortura Tengo las curas, baby ¿Qué? Es que qué puta guarra, tío Mira el directo de Ibai, no Eres un fracasado, ya Pero podría comprarte, Pablo Y el hecho de tener capital suficiente como para poder adquirir la vida humana de una persona Que no tiene otra cosa mejor que hacer que excedérsela a un streamer Que puede pagar cualquiera de sus gustos y de aficiones A costa de que, yo qué sé, me ates los cordones, me hagas de comer Abras la puerta de mi casa Me da un prestigio del que tú prescindas ¡Nastigó a mí otra vez! ¡Ya! ¡Te quiero salir estudiando hoy! Un minuto y 37 segundos más tarde No, venga, en serio Vamos a ver, en serio Vamos a hablar en serio Pero que le ha llegado un rollo allá a Papa Papa ya viene de descuartelillo No, porque está hoy de guardia ¡Corto! ¡La cambió la cara y todo! ¡La cambió! ¿200? ¡200! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh, hay que ir! ¡Ahí, ah! ¡Ya va! ¡Toma! ¡No, para! ¡Para! ¡Joder, me voy a morir! A mí me da pereza pelármela O sea, y las frutas ¿Cómo? O sea, de plan Dios, bata, bata Dios, tío, ha sido eso Con doble impulso En plan, una cara a uno Sí 1.040 300 170 No estoy, ¿eh? ¡200! ¡Oh, my fucking God! Soy el mejor jugador del mundo 346 minutos más tarde ¿10 builds? 8 builds, 8 builds Tienes, ¿eh? Tienes Cuatro jugadores Además de sí ¿Qué acaba de estear això? ¿Cuántos has matao, bro? ¿De repente goleas 200 170 200 What the fuck Yo me tiro te lo he explicado cuidao que te va el otro blanch a ver el mínimo que quedo en tres pollas todos los que estamos van en coche y esto es lo más interesante que ha pasado en Fortnite competitivo la última temporada esto, el hecho de que hayan coincidido tres dúos competidores en un coche es el factor que más ilusiona a la comunidad de espectadores de Fortnite competitivo para seguir consumiendo este contenido así van las cosas vosotros sabéis lo que hacéis con vuestro puto juego de mierda pero que Marbella haya pagado por hostear una puta season y la peta de superpoderes, de cap de mats y de torneos de mierda con un millón de euros con poderes random que no determinan el nivel de nadie sino únicamente la cantidad de fanatismo al juego de mierda que hay es para mirárselo ¿es dónde? ¿vale? what the fuck, man what the fuck, man a tu casa, gorda puta no fue buena idea yo te lo aseguro yo te lo aseguro que yo no digo que eso fuera buena idea bueno, por cuestiones de seguridad laboral Twitch la acción que voy a cometer a continuación mi retransmisión en directo en vuestra plataforma no va con ningún tipo de carácter sexual únicamente es que tengo calor la temperatura corporal de mi cuerpo ha subido drásticamente en los últimos minutos porque tengo puesto un calefactor y bueno he de quitarme prendas de robo únicamente por regular la temperatura del cuerpo y sentirme en un estado agradable ya que tengo que estar unas 24 horas en stream por lo que no quiero no quiero que haya un malentendido ni nada no estoy hipersexualizando ningún tipo de figura masculina ningún tipo de cuerpo humano y simplemente decir que a todos los que os suscribáis a partir de ahora estáis mis mejores amigos de Instagram si no ya te habría que ir a revivir vaya es que la que te han muerto antes les he visto lo que estaban haciendo para la polla que me andéis mi trono ¡Dime mal Dynamo! no jodas si le puse un poquito de tiritas de esas de las supernenas bueno pues ya iré ya enviaré a Manolo a que retire el cuerpo oh shit no me puedo creer bueno madre mía madre mía mil bits mil bits o una sub yo por mil bits le pego un tortazo a Blanchito que lo tiro panza arriba en plan desde aquí le hago ¡PAM! le dejo tumbar el sofá de un tortazo en plan y ya está sentado ¿eh? imagina que mal la gente tío otro dúo que me cargo pepa con dos balas que mal sin construir es caer R2 R2 no me lo creería no me lo creería bro capia eso voy a estar voy a estar aforo me dole ¿habrá alguien en el arbusto? más uno si crees que hay alguien en este arbusto un minuto y 37 segundos más tarde ¡me hay! que lo sabía hijo de p*** mira que lo sabía mira que eres un hijo de p*** en mitad de la cuarentena solo me encuentro problemas la actitud de los que quiero me está dando mucha pena yo pensando en polvorones mantecaos y turrones y en la tele solo escucho que me tocan los cojones navidad esa época de la felicidad de pasarla con los tuyos y si caben muchos más el par COVID-19 no deja de molestar y como intente celebrarla hermano me van a multar mucha suerte chavales que os vaya de p*** madre pero tenéis que tener una flor en el culo padre no, literalmente no tenéis tenéis no tenéis nada que hacer o sea, literalmente he ganado yo he ganado yo así que nada venga